Una mujer de Israel preguntó que ella trabaja de manicurista y maquilladora y esas cosas. Y hay muchas mujeres que le piden trabajar en Erev Shabbat en la tarde, porque esa es la hora que ellos no trabajan, quieren venir a hacerse eso. Ella lo puede hacer en Erev Shabbat en la tarde o no. En el Shohan Aruch está descrito, el que hace Melajá en Erev Shabbat desde la Mina Minjá Ulmala en Orbe Simán Berajá, él trae dos opiniones que se llaman Mina Minjá Ulmala, que la persona que trabaja de esa hora no ve buena suerte en lo que trabaja, trae dos opiniones, hay quien dice Minjá Ketaná, que son dos horas y media antes de la Shekía, y hay quien dice que es desde Minjá Gedolá, que es media hora después de Hatzot, la persona no ve Simán Berajá. Si es así, la lógica sería que ella no podría trabajar. ¿Cuál es el problema? Que el Shohan Aruch dice, si es que son arreglar una ropa para Shabbat, o hacer un arreglo de un keli para Shabbat, en ese caso sí se puede hacer en Erev Shabbat. Pero el Shohan Aruch trae una condición que lo necesita hacer gratis. Porque cuando es para Shabbat, él no necesita ganar, que él se lo haga al otro gratis. Pero hay una de las más en el Shohan Aruch. Dice el Shohan Aruch, el zapar, el peluquero, sí puede trabajar el viernes, también hasta cerca de Shabbat, y no hay problema de cobrar. ¿Cuál es la diferencia? Explíquenme, en el Shabbat hay una diferencia. El peluquero, su trabajo es, demuestra 100% que lo está haciendo para Shabbat, porque no hay ninguna persona que se, el cortar el pelo, todos entienden que es para Shabbat. Pero cuando arreglan una ropa, nadie sabe si el otro lo va a usar en Shabbat esa ropa o no lo va a usar. El pelo, él se lo cortó y en Shabbat va a estar bien. Pero la ropa puede ser que es una ropa que la quiere para el domingo. Porque cuando cae Hayashad, él necesita no cobrar. Si él no cobra, él está demostrando que todo el motivo que lo están haciendo es para Shabbat. Si es así, en este caso, una maquilladora o algo así, lo que ella está haciendo es algo que lo está haciendo 100% para Shabbat. Y todavía más, es todavía mejor, porque son cosas que no duran mucho tiempo. Son cosas que tienen un poco tiempo de uso. Si tienen poco tiempo, eso demuestra que es 100% para Shabbat. Si es 100% para Shabbat, no va a haber motivo para prohibir. Aunque el Gra dice que en algo que es más, sea un man, que se necesita un experto, eso es Azur. Por eso él dice, un peluquero es un experto, no puede hacer. En este caso, va a depender entonces qué melajot. Normalmente, las melajot que la gente se hace en Shabbat a la tarde, son melajot fáciles, son melajot que no son tan difíciles y no se necesita un experto muy grande para hacerlo. Mi mail le van a ponerle a Kelly a hacerlo en Erev Shabbat en la tarde. Y ves la tajem que vea si man verajá en lo que hace.